Este lunes 14 de febrero se renueva el amor con Cupido. Hoy conmemoramos el Día de los Enamorados. Sorpresas, emociones y originales formas de decir te quiero se ponen de manifiesto durante esta jornada. La Diputación de Alicante acoge una campaña de donación de sangre con motivo del Día de San Valentín. El Palacio Provincial ha acogido durante horario de mañana y tarde una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana. Monseñor José Ignacio Munilla tomó posesión en Orihuela como nuevo obispo de la diócesis ante una gran expectación. El nuevo prelado ha cumplido la tradición centenaria para ser obispo de Orihuela, entrar en mula a la ciudad sede del obispado. En su primera homilía, Monseñor José Ignacio Munilla apeló a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Munilla ya como obispo de la diócesis fue recibido en la plaza del Abad Penalba en la ciudad de Alicantina para celebrar la misa estacional en la concatedral de San Nicolás. Un alarde de fantasía para algunos. El día de San Valentín está muy bien porque te hace revivir, no la juventud, porque yo por ejemplo estoy siempre enamorado. Un invento comercial para otros. Yo creo que es comercial. Comercial. Porque compramos muchas cosas y gastamos. Y también histórico, también es una cosa, es un costumbre. Así es la celebración del día de San Valentín cada 14 de febrero. Ay, yo muy bien. Porque yo estoy muy enamorado de mi marido. Y ya llevo un montón, ya hemos hecho muchos años. A mí me parece bonito y el amor. Para mí es muy importante sentirlo y sentirlo siempre, no de joven, toda la vida. Aunque es la fecha en la que oficialmente se festeja estar enamorado, esta efeméride no fue precisamente romántica en sus orígenes. Algunos historiadores sitúan el origen de esta celebración en la Roma del siglo II, cuando gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir los matrimonios entre gente joven. En esta época había un sacerdote llamado Valentín, que se opuso a esta orden. Comenzó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Sí, bueno, creo que era un plaile o un cura o algo así. Italiano era, ¿no? Era italiano, sí. Por ahí van los tiros. Cuando Claudio II se enteró, le sentenció a muerte por desobediencia y rebeldía. La ejecución se llevó a cabo el 14 de febrero del año 270. Por eso se celebra San Valentín cada 14 de febrero. Donar sangre, además de ser un acto solidario, es la pieza clave para la recuperación de los pacientes más necesitados. La sangre no solamente se destina a accidentados. La sangre es necesaria, sobre todo, para enfermos oncológicos, para cirugías, urgencias, partos que se complican. En fin, se utiliza para muchas situaciones que se dan a ver en los hospitales. Por eso mismo es importantísimo que acudamos a donar sangre con frecuencia. Una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana con motivo del Día de San Valentín. La Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de Sangre organiza otra maratón de donación de sangre, otra maratón de solidaridad, otra magnífica ocasión para que las alicantinas y los alicantinos vuelvan a demostrar lo que ya son y lo que vienen siendo desde hace mucho tiempo, que es un pueblo muy generoso, que es un pueblo que lo da todo y que es un pueblo que a la llamada de la sangre, que es la llamada de la vida... La provincia de Alicante tiene una necesidad de 250 unidades diarias de media. Por eso es tan importante contar con este acto solidario. Bajo el lema Alicante enamora en la Dipu esta jornada que se celebra el 14 de febrero. Se desarrollará hasta las ocho y media de la tarde. Está previsto que unas 150 personas pasen por aquí, por el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, para contribuir a la donación de sangre en la provincia de Alicante. Normalmente llevo desde hace mucho tiempo siendo donante y casi por traición. Salvar vidas y además seguro que hay gente que sí que lo necesita. Esta donación de sangre se lleva al centro de transfusión y una vez allí se somete a un análisis clínico y de calidad. Y si resulta óptima se fraccionan y se convierten en tres productos. Por un lado el concentrado de matías, plasma y plaquetas. Luego ya según la patología del paciente se le transfundirá uno de esos tres componentes sanguíneos. De ahí viene el don a sangre, salva tres vidas. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo de donaciones de dos meses. Este simple acto solidario puede salvar hasta tres vidas. La tradición centenaria de Orihuela se repitió este sábado 12 de febrero con motivo de la toma de posesión de Monseñor José Ignacio Munilla, procedente de la diócesis de San Sebastián, como nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante, quien ha revivido el protocolo histórico ceremonial de entrar a lomos de una mula blanca, cuyos orígenes se remontan a la creación del obispado de Orihuela cuando llegó su primer prelado, el burgalés Gregorio Gallo de Andrade, en marzo de 1566. Monseñor Munilla tuvo una entrada apoteósica entre aclamaciones de la muchedumbre y del suntuoso cortejo. Ya en la catedral de Orihuela, el prelado hizo una homilía directa, clara y sin rodeos, apelando a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. ¡Viva Jesús! ¡Viva Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva Dios! ¡Faz divina! ¡Viva Dios! Baila como si nadie te estuviese mirando. Ama como si nunca te hubiesen herido. Trabaja como si no necesitases dinero. Bien podríamos hacer nuestra la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta. Soy como soy. Nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Monseñor José Ignacio Munilla, ya como obispo de la diócesis, fue recibido en la plaza de la Abad Penalba, de la capital alicantina, para a continuación celebrar la misa estacional en la concatedral de San Nicolás, arropado por un gran número de fieles que le dieron la bienvenida. Quiero agradecer de todo corazón esta recepción que habéis hecho, esta acogida a un obispo que la verdad que es impresionante ver la fe del pueblo de Dios. Ayer por la noche, después de un día inolvidable en Orihuela y en los pueblos colindantes, comenzando por Cox, hasta llegar a Orihuela, yo decía, menuda lección de fe que nos ha dado el pueblo de Dios. Con estas palabras ha concluido el ya obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, su primera homilía desde la concatedral de San Nicolás. La ciudad de Alicante, con el cabildo y la corporación municipal a la cabeza, le daba la bienvenida y en su honor se interpretaron unas albaes dedicadas a su figura, seguidas por unos bailes típicos a cargo del grupo de danzas Postiguet. Los que os reís de la vida, los que no sois capaces de entender que en esta vida está aconteciendo un drama, una lucha entre el bien y el mal, y los que vivís en la frivolidad de jiji ja ja y no darse cuenta de que, ojo, nos están cambiando el agua de la pecera sin que se enteren los peces. Nos están robando nuestra alma cristiana y no nos damos cuenta y nos reímos. Pero hombre, cuidado con eso, ¿no? José Ignacio Munilla aprovechó la ocasión para hacer público que confirma todos los cargos del equipo de gobierno y de la curia existentes actualmente. Se ha puesto además al servicio de sacerdotes, consagrados y cuantos quieran tener un encuentro personal con él. Y para finalizar la ceremonia, se encomendó a la faz divina y junto con todo el pueblo de Alicante, interpretó los gozos de la Virgen del Remedio. La expectación por la llegada del nuevo obispo se ha puesto de manifiesto este fin de semana. Monseñor José Ignacio Munilla ha traído un soplo de esperanza, de entusiasmo y de aire fresco a la diócesis por su contundencia en los mensajes y por la gran obra que le precede en el Obispado de San Sebastián, de donde procede. El mantenimiento de la tradición en la entrada a Orihuela ha sido muy valorado por aquellos que han dado la bienvenida al prelado. Me parece fundamental para la historia de un pueblo el que se conserve todas sus tradiciones porque la tradición y la historia asegura el futuro también. Y esto es algo que llevamos dentro. Yo como oriolana estoy encantada. Me gusta que se respeten las tradiciones porque eso da, como diría, colorido a los pueblos. Fenomenal que los pueblos tengan sus tradiciones es algo básico. Tanto este acontecimiento de cinco siglos atrás como lo del caballero cubierto ocho siglos atrás, aunque no somos de aquí de Orihuela, pero apreciamos mucho estas tradiciones de Orihuela. Nos sentimos muy vinculados a Orihuela y a sus tradiciones. Nos parece algo muy bonito. Mantener las tradiciones creo que es algo que no tenemos que perder porque es nuestra vida, nuestra historia, nuestra tierra. Y entonces, bueno, sobre todo los que venimos de otros lugares y esto es bellísimo, creo que es un paisaje y un ambiente que enmarca esto de una manera súper encantadora. El sábado fue un día de fiesta en Orihuela, que recibió a visitantes de toda la comarca y de provincias vecinas para dar la bienvenida a Monseñor Munilla en un acto histórico y muy esperado por los cristianos. Yo creo que todo tiene su aspecto, desde la llegada aquí a la ermita hasta el propio pasar por las calles y luego la llamada a la puerta, pues eso es genial, para mí es muy bonito. El acontecimiento de que Monseñor esté próximo al pueblo y además utilizando algo tan, bueno, pues tan del pueblo como pueda ser una burra o un burrico para entrar a la ciudad, pues nos parece algo fantástico. Un día de fiesta porque viene el representante del Señor, sobre todo para los que somos creyentes, ¿no? Y entonces hay que celebrarlo. Muy contentos de que venga el nuevo obispo y en comunión con la Iglesia venimos todos a darle la bienvenida y muy contentos. Monseñor José Ignacio Munilla ha despertado una gran expectación y sus primeras palabras han ilusionado a los cristianos de la diócesis Orihuela-Alicante en unos tiempos convulsos en los que es necesario un buen pastor para dirigir los destinos de la Iglesia en la provincia de Alicante. Este lunes 14 de febrero se renueva el amor con Cupido. Hoy conmemoramos el Día de los Enamorados. Sorpresas, emociones y originales formas de decir te quiero se ponen de manifiesto durante esta jornada. La Diputación de Alicante acoge una campaña de donación de sangre con motivo del Día de San Valentín. El Palacio Provincial ha acogido durante horario de mañana y tarde una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana. Monseñor José Ignacio Munilla tomó posesión en Orihuela como nuevo obispo de la diócesis ante una gran expectación. El nuevo prelado ha cumplido la tradición centenaria para ser obispo de Orihuela, entrar en mula a la ciudad sede del obispado. En su primera homilía, Monseñor José Ignacio Munilla apeló a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Munilla, ya como obispo de la diócesis, fue recibido en la Plaza del Abad Penalba, en la ciudad alicantina, para celebrar la misa estacional en la Concatedral de San Nicolás. Los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer con aparentes signos de violencia y fallecidos hace más de dos años, han sido hallados enterrados cerca de un camino rural junto a un barranco del término de Elche. Se trata de un lugar transitado por senderistas los fines de semana, aunque hasta ahora nadie se había percatado de la presencia de estas fosas. Lo que sabéis hasta ahora, efectivamente, esos restos óseos se han encontrado, pero en estos momentos no podemos interferir en la investigación. Todo apunta a que se trata de una mujer natural de aspe y de su pareja y que el crimen podría estar relacionado con algún turbio asunto de drogas, ya que ambos tenían antecedentes y habían estado en prisión por ello. Fuentes del caso han informado de que los restos humanos fueron encontrados por unos senderistas en las inmediaciones del barranco del Grifo en Elche. Impulsar la movilidad sostenible, combatir el cambio climático y reducir la contaminación atmosférica en la provincia de Alicante es lo que ha llevado a la Diputación a hacer una inversión histórica de 4,7 millones de euros para dotar de vehículos eléctricos a 122 municipios de menos de 50.000 habitantes. Es la inversión medioambiental y de sostenibilidad más importante de esta legislatura y de los últimos años de la Diputación Provincial. Casi 5 millones de euros destinamos a estos coches eléctricos, estos coches sostenibles, estos coches medioambientalmente respetables que también estamos lanzando una señal para el cuidado de nuestro medioambiente, para el cuidado de nuestra provincia. La flota de coches de servicios que desde la Diputación ponemos en marcha yo creo que es toda una declaración de hacia dónde queremos ir y es una declaración de cómo estamos priorizando siempre y de manera permanente a nuestros municipios. Medio centenar de alcaldes han participado en la recogida simbólica de las llaves de estos coches. En primer lugar desde Finestat agradecidos. Que luego sean coches eléctricos y sostenibles a Finestat encima le viene muy bien, que somos un municipio que tenemos muchísima sensibilidad con el entorno y con el medioambiente. Más del 50% de nuestro término municipal está protegido, tiene algún sistema de protección y que por lo tanto para nosotros eso es muy importante. Yo creo que la idea que tiene la Diputación de apostar por esa sostenibilidad, por esa integración, por ese respeto al medioambiente le viene muy bien a nuestro municipio porque somos, insisto, somos ejemplares en ello. Es un proyecto que ha salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos de la Diputación, que representa una apuesta por la sostenibilidad. Creo que esa marca, ese sello hace que planes como este, dentro de esa necesidad y dentro de ese agradecimiento que también hay que hacer al resto de partidos, no solo de equipo de gobierno que conformamos, sino también de la oposición, en ese apoyo precisamente para los pueblos. Y en esa conversación, en ese diálogo, yo creo que hemos demostrado que esa huella queda clara en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. Estos 171 vehículos 100% eléctricos se utilizarán para la recogida, eliminación y tratamiento de residuos, protección civil o prestación de servicios públicos. Una significancia tremenda y muy importante que la Diputación, a la cual le agradecemos y concretamente a nuestro compañero Javier, la iniciativa que han tenido para que en Castalla podamos disponer de un vehículo de estas características, que servirá además de ejemplo para la población en general de que deben de hacer lo mismo. Debemos de ser los que gobernamos o los que estamos en las instituciones, los que demos ejemplo para que los demás hagan lo mismo. De los 98 vehículos que ya ha adquirido la Diputación, 57 son camiones que se utilizarán para la recogida, eliminación y tratamiento de residuos. El resto, 41, son turismos con tracción 4x2 y una autonomía de más de 200 kilómetros que se destinarán a protección civil o a la prestación de servicios públicos de seguridad y orden. El deporte en la provincia de Alicante se está convirtiendo en una herramienta para la atracción turística y también para la recuperación económica. Esta mañana, en la Diputación de Alicante, el diputado de Deportes, Eduardo Dolón, ha presentado la sexta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina, que se va a disputar próximamente. El ciclismo ahora mismo es el deporte estrella que tiene una capacidad como evento deportivo para mostrar cada vez mejor lo que es la orografía, lo que son nuestras carreteras, lo que es, en definitiva, la Costa Blanca y la provincia de Alicante. Somos un territorio que creemos muchísimo en la inversión, en la mejora de los viales públicos que dependen de la Diputación de Alicante. De hecho, nuestra red de carriles bici cada día sigue creciendo y mejorando desde el área de carreteras. Estos son ejemplos que yo creo que pueden representar, sin duda alguna, la importancia para ello. Pero el ciclismo lo es importante, pero quien más necesita ayuda, desgraciadamente, en esta sociedad, es la parte femenina. Y en los últimos años nuestra ayuda, nuestra colaboración, siempre ha estado, en este caso, conjunta, de la mano, en esta semana y especialmente en la Vuelta a la Comunidad Valenciana de Feminas. Y, en concreto, con un club ciclista que nos une ya unos cuantos años, como es el club ciclista de La Escapada. Nuestra relación económica, porque a los medios siempre os interesa esta cantidad, es una subvención nominativa de unos 36.000 euros, que ayudamos a costear lo complicado. Estamos hablando de una prueba con cuatro días, como bien ha explicado Rubén, con las mejores del mundo internacional del ciclismo, con todas las características de una competición internacional UCI. Este lunes 14 de febrero se renueva el amor con Cupido. Hoy conmemoramos el Día de los Enamorados. Sorpresas, emociones y originales formas de decir te quiero se ponen de manifiesto durante esta jornada. La Diputación de Alicante acoge una campaña de donación de sangre con motivo del Día de San Valentín. El Palacio Provincial ha acogido durante horario de mañana y tarde una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana. Monseñor José Ignacio Munilla tomó posesión en Orihuela como nuevo obispo de la diócesis ante una gran expectación. El nuevo prelado ha cumplido la tradición centenaria para ser obispo de Orihuela, entrar en mula a la ciudad sede del obispado. En su primera homilía, Monseñor José Ignacio Munilla apeló a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Munilla, ya como obispo de la diócesis, fue recibido en la plaza del Abad Penalba en la ciudad de Alicantina para celebrar la misa estacional en la Concatedral de San Nicolás. El Partido Popular gana las elecciones en Castilla y León, pero con sus 31 escaños no podrá gobernar en solitario. Así, todo el candidato popular y presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, celebra el triunfo. Obtiene dos procuradores más que en 2019. Voy a iniciar el diálogo para formar gobierno con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el arco parlamentario. La suma a priori más sencilla para gobernar es con el apoyo de Vox. Esta formación pasa de un diputado a 13 con su candidato Juan García Gallardo. El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, le sitúa en el gobierno autonómico. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo. El PSOE es la segunda fuerza más votada. Luis Tutanca se queda con 28 escaños, siete menos que en las pasadas elecciones. Asume el resultado. Otros vendrán que harán más y que lograrán, por supuesto, que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece. Ciudadanos con Francisco Igea se queda con un diputado desde los 13 que tenía. Entra con tres escaños Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés, sube a tres diputados, tenía uno. Por Ávila mantiene su escaño y Unidas Podemos baja de tres a uno. El Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado que un cambio en el momento de administración de un fármaco que ya se usa para tratar el ictus isquémico aumenta hasta un 59% las posibilidades de que el paciente se recupere mucho mejor y sin secuelas a los tres meses del procedimiento. Esta posibilidad marca a juicio de los responsables de este estudio un antes y un después en el tratamiento del ictus. Con el ensayo clínico Choice lo que hemos demostrado es que después de abrir las grandes arterias que ocasionan ictus graves en nuestros pacientes, la administración de un fármaco fibrinolítico, como es la Alteplasa, que su finalidad es disolver los coágulos, lo que observamos es que la administración de fármaco conseguimos una mejoría en el pronóstico de forma que prácticamente casi el 60% de los pacientes a los tres meses están completamente libres de cualquier tipo de secuela. Sin la administración de este fármaco, la tasa de independencia a los tres meses es mucho menor. El ictus isquémico, que representa el 85% de todas las embolias, se produce por la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral y provoca 6 millones de muertes cada año en el mundo, siendo la segunda causa de fallecimiento. Si no mata, el ictus puede dejar importantes secuelas de por vida. De hecho, es la primera causa médica de discapacidad en el mundo, incluso en aquellos pacientes a los que de forma mecánica se les logra extraer el trombo de la sangre. La ventaja de este estudio es que el medicamento ya está disponible en los hospitales, por lo que serán mucho los profesionales médicos que podrán comenzar a utilizarlo en estos casos. La gran noche del cine español volvía a reunir sobre la alfombra roja a estrellas y fans. Regresaron los vestidazos en blanco y negro y los smokines atrevidos. Y esta edición nos trajo además el glamour de Hollywood encarnado en Cate Blanchett, flamante Goya Internacional. Un premio que recibió de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, a quien deseó que se alce con el Oscar a Mejor Actriz por Madres Paralelas. Pero fue la noche del buen patrón, que se llevó 6 de los 20 premios a los que optaba, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director, Fernando León de Aranoa, y Mejor Actor protagonista, Javier Bardem. Maisabel logró 3 premios Goya, entre ellos el de Mejor Actriz Protagonista, Blanca Portillo, por dar vida a la viuda del político asesinado por ETA Juan Mari Jauregui, Maisabel Lassa, también presente en la gala. Aunque el momento más emotivo de la noche llegó cuando José Sacristán recogió el Goya de honor. La gala del reencuentro fue casi normal, con una mascarilla que desaparecía al subir al escenario o posara ante los fotógrafos. Ese fue el gran premio que todos celebraron anoche en el Palau de Les Arts de Valencia. Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas llevan al cine el videojuego de Naughty Dog para PlayStation Uncharted, un recorrido frenético por el mundo para hacerse con la fortuna que amasó Fernando de Magallanes. Lo nuevo del cineasta Paul Thomas Anderson nos sumerge en la inocencia juvenil de la California de 1973. Liquor y Spitzer cuentan las idas y venidas de unos adolescentes a los que dan vida a Lana Haim, integrante de la banda californiana de indie rock Haim, y Cooper Hoffman, hijo del desaparecido Philip Seymour Hoffman. Nostálgico también, pero de la ciencia ficción de los 80, se pone Alberto Evangelio en su última película, Visitante. Una joven regresa a la que fuera su casa familiar y descubre un portal que le comunica con otra dimensión. El belga Joachim Lafosse recupera recuerdos de su infancia para contar, en un amor intranquilo, la historia de una pareja que convive con la bipolaridad de él. The Royal Game es la adaptación de novela de ajedrez del escritor austríaco Stefan Zweig, que narra la historia de un notario vienés detenido por los nazis, una crítica contra el nazismo y los métodos de la Gestapo. Completan la cartelera Taylor, Sastre, trágico media llena de coraje de un hombre que se ve obligado a reinventarse, el universo de Fernando Fernández Gómez y Emma Cohen, capturado en viaje a alguna parte, y el estreno limitado del documental de Peter Jackson sobre el famoso concierto que los Beatles dieron en la azotea de las oficinas de Apple Corps en Savile Row, el 30 de enero de 1969. Este lunes 14 de febrero se renueva el amor con Cupido. Hoy conmemoramos el Día de los Enamorados. Sorpresas, emociones y originales formas de decir te quiero se ponen de manifiesto durante esta jornada. La Diputación de Alicante acoge una campaña de donación de sangre con motivo del Día de San Valentín. El Palacio Provincial acogido durante horario de mañana y tarde, una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana. Monseñor José Ignacio Munilla tomó posesión en Orihuela como nuevo obispo de la diócesis ante una gran expectación. El nuevo prelado ha cumplido la tradición centenaria para ser obispo de Orihuela, entrar en mula a la ciudad sede del obispado. En su primera homilía, Monseñor José Ignacio Munilla apeló a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Munilla, ya como obispo de la diócesis, fue recibido en la plaza del Abad Penalba, en la ciudad alicantina, para celebrar la misa estacional en la concatedral de San Nicolás. Un alarde de fantasía para algunos. El día de San Valentín está muy bien porque te hace revivir, no la juventud, porque yo por ejemplo estoy siempre enamorado. Un invento comercial para otros. Yo creo que es comercial. Comercial. Comercial porque compramos muchas cosas y gastamos. Y también histórico, también es una cosa, es un costumbre. Así es la celebración del día de San Valentín cada 14 de febrero. Ay, yo muy bien. Porque yo estoy muy enamorado de mi marido. Y ya llevo un montón, ya hemos hecho muchos años. A mí me parece bonito y el amor, para mí es muy importante, es sentirlo. Y sentirlo siempre, no de joven, toda la vida. Aunque es la fecha en la que oficialmente se festeja estar enamorado, esta efeméride no fue precisamente romántica en sus orígenes. Algunos historiadores sitúan el origen de esta celebración en la Roma del siglo II, cuando gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir los matrimonios entre gente joven. En esta época había un sacerdote y llamado Valentín, que se opuso a esta orden. Comenzó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Cuando Claudio II se enteró, le sentenció a muerte por desobediencia y rebeldía. La ejecución se llevó a cabo el 14 de febrero del año 270. Por eso se celebra San Valentín cada 14 de febrero.